Disfrutamos juntos las vacaciones de invierno. Los lunes, vení a la Casa de la Cultura de 9 a 13 horas a retirar tus entradas para poder disfrutar de obras de teatro y cine. Los martes, miércoles y jueves, desde las 16 horas, podés divertirte viendo el mejor cine y obras de teatro en la Casa de la Cultura. Los viernes, sábados y domingos, a partir de las 15 horas, te esperamos en la Plaza Departamental para compartir diferentes actividades recreativas. Más info en el Facebook y web de la Municipalidad. Del 10 al 23 de julio, disfrutamos juntos las vacaciones de invierno. Municipalidad de Tupungato.